El alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez Gómez, participó ayer en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Manos Rojas, donde ratificó el compromiso de su administración de trabajar para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Sí, ese es un día muy importante, más importante de lo que muchos creen. Se celebra la conmemoración del Día al no reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en conflictos armados. Es importante que todos tengan esto presente, todas las bandas delincuenciales, todos los grupos armados que respeten la vida, el proyecto de vida de los niños. Son solamente niños, deben estar en los colegios, estudiando con sus familias. Entonces, también desde la alcaldía tenemos que apoyar a que los niños sigan en los colegios. Hoy estamos conmemorando el Día del no reclutamiento a niños y niñas y adolescentes en Barranca Bermeja. Es con educación, con oportunidades, pero sobre todo con mucho amor que estamos diciéndole y quitándole a los niños, nuestros niños a la guerra. El evento, desarrollado en la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, contó con la participación de más de 100 estudiantes de cuarto y quinto grado, quienes disfrutaron de actividades lúdicas organizadas por la alcaldía a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el Distrito Especial de Barranca Bermeja ya se encuentra la Patrulla de Atención a la Infancia Segura y con ellos la Prevención, el Control e Investigación Criminal, donde atenderemos los casos de primera mano con los víctimas y victimarios que son nuestros niños, niñas y adolescentes. En la actividad, representantes de entidades como la Policía, Fiscalía, ICBF y Personería, firmaron el decálogo que reafirma cada año las garantías de la Convención sobre los Derechos del Niño con el fin de brindar a esta población del impacto del conflicto armado.